con los mismos frijoles para otra comida miren va a llevar huevos 5 huevos vamos a ponerle chorizo o longaniza y vamos a usar una cebolla los vamos a refreir y vamos a hacer todo esto primero los huevos los sacamos y luego lo ponemos el chorizo a que se fría bien para que después echemos los frijoles y ya sea otro diferente guisado entonces ahora voy a picar la cebolla voy a picar la cebolla para sazonarlo el aceite pero ya no vamos vamos a echarlo el aceite para los huevos que vamos a cocinarlos y ya después ya con lo que quede vamos a freír el chorizo pero ahorita yo les voy a mostrar voy a picar la cebolla y luego voy a freír el aceite para los huevos vamos a unos huevos revueltos ahorita les voy a mostrar miren aquí ya estoy rompiendo los huevos para revolverlos bien para hacer el huevo revuelto yo la sal les voy a echar hasta cuando ya está cocinando ahí es cuando le echo miren ya lo tenemos aquí el huevo miren ya tenemos aquí la cebolla y ahora vamos a calentar la cazuela miren ya le pusimos el aceite yo creo que está bien y ahora vamos a esperar a que se queme el aceite para hacer los huevos huevo revuelto y luego vamos a sacar el huevo y después vamos a poner el chorizo para que se cocine ok amiguitas miren ya ya se enfrió un poquito ahora le vamos a poner el huevo así se enfrió algo más voy a prenderle más mire esto para hacerlo hay que hacerlo con este mismo como volver a revolver el huevo y lo vamos esperando miren como se está este se enfrió es que a veces lo dejo enfriar si ya se quemó lo dejo enfriar algo porque si no mucha grasa vuela y miren ahorita está retomando miren ahorita yo es el momento cuando me gusta ponerle la sal la sal es al gusto como ustedes gusten miren ya cuando está así miren y hay que ponerle la cebolla y hay que ponerle la cebolla miren acá le ponemos la cebolla para que le dé sabor el huevo miren ya casi va a estar lo vamos a sacar y luego vamos a ponerle el chorizo chorizo la longaniza que se cocine miren ya vamos a sacarlo el huevo y después cuando ya esté cocinado la el chorizo al último le vamos a poner el huevo ok miren aquí vamos a ponerle la longaniza o chorizo estos los dos esos dos nombres le va a destacar miren ahí lo vamos a estar moviendo ya no le echamos aceite porque de ahí mismo va a salir la que tiene grasa miren tiene grasa el chorizo entonces ahí le va a salir grasa ok amiguitas amiguitos miren ya se cocinó la longaniza o el chorizo miren sotó grasa de la carne misma aquí ya le vamos a poner los brujoles negros esto es como para que toda la comida se aproveche en que uno lo haga indiferente para que la familia también pues les de apetito de comer miren ahora yo tengo aquí mi agua caliente siempre yo cuando cocino pongo mi agua o si me falta un poquito miren porque todavía le vamos a poner el huevo entonces es por eso que le estoy poniendo miren esto no se come ni muy aguado ni muy espeso miren ahora le esperamos a que hierva y aquí dejamos el agua que esté calentando por si nos hace falta ok amiguitas miren ya pasaron ocho minutos ya le vamos a poner el huevo y ya no tarda tanto porque como ya está cocinada la carne ya está cocinado los frijoles el huevo miren ya va a estar este guisado pero es muy rico ustedes también lo deben de preparar para que sientan este guisado casi lo saboreen que si está muy delicioso miren ahora lo dejamos ya nada más como dos minutos y ya se los presento ok amiguitas amiguitos miren ya está este guisado de frijoles negros con chorizo y huevo miren yo no se como se llama porque es a mi estilo pero ustedes prepárenlo y ya verán que delicioso sale esta comida miren y comenten comenten que se les voy a contestar sus comentarios y suscríbese a los que no se han suscrito suscríbese y para que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos y también remedios caseros a lo natural vayan allá a dar una vayan a ver para si es que les puede ayudar alguna medicina natural también les invito a que vayan allá a dar una revisadita ok y si les gustó este video regálame un like comparta con sus amigos vecinos amistades y esto también se puede comer con tostadas o nada más con tortilla también y si tiene unas tostadas pues mejor lo acompaña con eso ok bye Chau hasta la próxima Gracias.